Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico. Una producción de RadioTubeLive.com .com, 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 .com Y hoy vamos a hablar de los estrenos del 25 de octubre. Venimos cargaditos de trailers, como siempre. De todo un poco. Tenemos reportajes, documentales, tenemos alguna película española, tenemos alguna película americana, tenemos algún remake, que se lo podrían haber hablado. Bueno, vamos a verlos. Un poco de todo, vamos a verlos. Fin. Hoy terminan todas las historias que existen. Las personas mueren y la cultura prevalece, pero esta vez no será así. No hay historias en la nada. Y empezamos con El final todos mueren, película del año 2013 de 110 minutos española, de los directores Javier Botet, Javier Freser, David Galán Galindo, Roberto Pérez Toledo y Pablo Vara. Y la gente se preguntará por qué hay tantos directores, pues porque es una película con cuatro episodios diferentes. Y hay un gran reparto, José María. Hay un gran reparto, encabezado por Manuela Vélez, Alejandro Barracín, Miguel Ángel Muñoz, Elisa Mugliana, Andrán Duduro, Javier Botet, Macarena Gómez y Ismael Frisky. ¿Y de qué va? Pues mira, va, estos cuatro episodios, se trata de que llega el fin del mundo. Y es como la gente se toma este final, con humor, con acción, con drama. De miles de maneras se puede tomar esta idea de llegar al fin del mundo. ¿Tú cómo la tomarías, Agustín? Yo con alegría de juerga. Con alegría, claro, como se tiene que coger las cosas. Lo bueno y lo malo, con alegría es menos. Lo mejor decir que es el reparto. Ya veremos a ver qué hay en estos episodios. Bueno, es una comedia, como lo has dicho, de romance y acción. Y es una película de episodios. Señor, no lo entiendo. He resuelto más casos que cualquier otro agente. Ella es una agente federal un poco estrecha. Eres buena, pero no sabes trabajar en equipo. Los demás no son como tú. Cuento 300 gramos. Uno. Y ahora pasamos a la última película de Sandra Bullock. Cuerpos especiales del año 2013, 117 minutos, Estados Unidos, del director Paul Feig. Como te has dicho, en el reparto tenemos a Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Dan Buckingham y Mitchell Rappeport. ¿Y de qué va? Pues tenemos a Sarah Absbould, que es una arrogante detective del FBI, que se verá obligada a trabajar a regañadientes con Shannon Mullins, un agente de policía de la ciudad de Boston, del estado de Massachusetts. ¿Y habrá el conflicto entre los dos agentes? ¿Qué crees? Bueno, creo que te voy a leer alguna crítica un poco para aclarar un poco la película. Dice nuestro compañero Kimberly Jones del Astro Chronicle, dijo, muy a menudo cuerpos especiales son una estupidez divertida, que nos lleva a McCarthy, y ella interpreta una Mullins muy deliciosamente desquiciada y radiante de ira, que resulta irresistible. Puntuación, 3 sobre 5. Y ahora pasamos al Camino de Vuelta, película del 2013, 103 minutos de Estados Unidos, de los directores Max Faxon y Jim Rush. En el reparto tenemos a Liam James, Steve Carell, Tony Collette, Sam Rockwell, Alison Jenny y a Masha Robb. Es una comedia dramática de adolescentes. Y es historia de Duncan, que es un adolescente de 14 años, que en el transcurso de un verano tratará de encontrar la fuerza que precisa para poder encontrarse a sí mismo. Si en 14 años estás encontrada a ti mismo, lo tenemos claro. Ya sería hora. Bueno, yo te voy a leer la crítica del compañero John Deford, de The Hollywood Reporter, que dijo, a pesar de lo familiar de su argumento, el camino de vuelta resulta encantadora, poniendo afortunadamente poco énfasis en las necesidades románticas de Duncan y permitiendo que brote el melodrama familiar y que éste se resuelva sin una solución facilona. Tom Selznick, el mejor pianista de su generación, ha vuelto. Han pasado cinco años desde su retirada de los escenarios. Tom, sigue vivo. El nuevo Rachmaninoff, salva por los nervios. Voy a cagar la norma, no sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna nota. ¿Y qué? Y ahora retomamos una producción española. Gran piano del año 2013, el director Eugenio Mira. 90 minutos y un reparto que aparte de la música que es relevante a cargo de Víctor Reyes, tenemos en el reparto a Elias Wood, Sean Cusack, Alec Winter y Charlie Viché. Decir que esta película se ha preestrenado en el último festival de Sitges con bastante éxito en la crítica y en el público. Y es de historia, bueno, para empezar es un thriller, y es de historia de un pianista que se sienta al piano y se encuentra una nota amenazadora en la que se le dice que lo van a ejecutar si se equivoquen alguna nota. ¿Tú tocarías bien el piano? No sé. ¿Tú tocarías bien los cruces de micrófonos, Agustín? ¿Cómo te equivoques? Lo que está claro es que este hombre tiene que hacer el concierto de su vida para salvar su vida y la de su esposa. Serás tú quien muera. Ahora sabes lo que es el pánico escénico. ¿A qué? ¿Te pillé? Pasaremos una temporadita en casa de la abuela. Buenas noches. Nada volverá a molestarnos nunca más. Ya tenemos a nuestro hijo. Y ahora pasamos a Insidios capítulo 2 y yo pregunto ¿hacía falta hacer el 2? Ya con el 1 quedamos herviditos. Bueno, tenemos el capítulo 2 del año 2013 105 minutos de Estados Unidos del director James Wan. En el reparto tenemos a Patrick Wilson, Ross Bryan, Lynn Shave, Tai Speakers y Lake Wannell. Y es una película de terror sobrenatural y casas encantadas. Y es, bueno, es la historia de Josh y Rain Lambert que se han mudado con sus hijos a una casa en Lorraine. La madre de Josh esperando olvidar... La cosa está, intentan olvidar el pasado pero el diablo los persigue. La familia empieza a experimentar extrañas visiones y fenómenos que lo obligarán a desentrañar el oscuro secreto que les ha dejado peligrosamente conectados con el mundo espiritual. No saben qué hacer para... No saben qué hacer. Bueno, este año en el Festival de Sitges participó en la sección oficial fuera de concurso y te leeré la crítica de la revista Time Out que dijo para todos excepto para los fans del terror más indulgentes se trata de un fracaso descuidado estúpido e incoherente. Puntuación 1 sobre 5. Creo que con esto está todo dicho. Vamos a escucharlo un poquito de intriga. Ya sé lo que pasó. Entré en ese lugar para recuperar a nuestro hijo y algo maligno me siguió. Ha sido increíble. Me he sentido viva otra vez. ¿Y qué vas a hacer? Y de algo maligno pasamos a una comedia romántica José María La mirada del amor The Face of Love con Alec Benning y Ed Harris. Aparte tenemos a Robin Williams a James Breaker Linda Park Jeffrey Vincent hay un gran reparto esta película se presentó en el último festival de San Sebastián. Recordemos que el director es Ari Posing y el guión es el mismo Ari Posing y Matthew McDuffie. Y es la historia de una mujer que embeudó hace años y de repente se encuentra un día un desconocido cuyo parecido físico con su difunto esposo es tan extraordinario que ella se siente extrañamente atraída por él. Yo le diría a esta señora que nunca segundas partes fueron buenas. Lo dices tú por alguna parte propia. Oye, te leeré la crítica del compañero Alex Montoya en la revista Fotogramas que dijo funciona pese a que su trama discurre al borde de lo improbable. No solo brilla la Brenning sino también ellos un impecable Ed Harris y un Robin Williams equilibradísimo. ¿No te ha gustado? Sí. Me ha gustado mucho. Venga, los detalles. No los hay. ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasar la tarde juntos ya está. ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo que estoy fingiendo en todo soy yo a la que le falta algo. Ya hemos pasado a la película que ha sido la última palma de oro del Festival de Gans. La vida de Adele una producción francesa de 175 minutos casi tres horas un poco larga. Ya veremos del director Abel Keviche y en el reparto tenemos Adele Extrapoulos Lea Chudix Salim Kenicuch Mona Valderén Jeremy Lauer bueno los actores la gente francesa conocerá estos actores ¿no? porque yo conozco a poco No, pero es un trabajo que tiene muy buenas críticas y bueno ha cosechado éxitos en todos los festivales a los que se ha presentado Bueno y a sus 15 años Adele no tiene dudas de que es una chica que tiene que salir con chicos así que cuando una noche conoce y se enamora sin esperarlo de Emma una joven de pelo azul sus sentimientos se ven confusos o sea quiere salir con chicos y se enamora de una chica Sí te voy a leer la crítica del compañero Justin Young de la revista Variete que dijo un profundo íntimo estudio de personajes marcado por las escenas de sexo lésbico más explícitamente gráficas de los últimos tiempos el resultado ciertamente removerá las emociones y la controversia y aunque no lo parezca esto es otro tráiler aunque nadie lo diría bueno esto es un documental que se llama Michael H título original Mitchell Haneke es un documental sobre el gran director Mitchell Haneke hecho por Ives Montmayor es una producción austríaca de 90 minutos bueno es un documental y como tú dices es una coproducción austro-francesa y habla un poco sobre la carrera del realizador Mitchell Haneke con entrevistas a algunos de sus intérpretes habituales como Isabel Horbert o Juliette Vinoche bueno y hasta aquí los trailers ¿qué te han parecido? a mí está la vida de Adel que es una película la última palma de Jorgen Gans yo prefiero cuerpos especiales con Sandra Bullock sí bueno Sandra Bullock está bien pero la que yo tengo ganas de ver es su piano esa es la que más me atrae gran piano gran piano esa es la que más me atrae y la mirada de amor bueno con Dan Benning una mirada de amor sabes que nunca hace daño que también estuvo en el último festival de San Sebastián bueno son los cuatro títulos para mí más destacados Insidious la segunda parte para mí no la podían haber arrasado para mí los cuatro títulos destacados son los que hemos visto después del resto ya podríamos pasar página pues si pasamos página vamos a ir a nuestra sección filmoteca aquí sí que hay una cosa con levante la terciera o la funde what shall be done with the jealous woman shock don't you if you were having the baby you'd love it well I never wanted it Richard and I never needed anything else now this how can you say such wicked things sometimes the truth is wicked the starring roles of Jean Tierney long ago revealed her as an incomparable dramatic artist but in the part of Ellen in Leave Her to Heaven she gives one of the truly great dramatic performances of our time of the devastatingly beautiful Ellen it was said she would cheat lie deceive stop at nothing to make the man she loved her exclusive possession with matchless dramatic power and romantic appeal Cornel Wilde surpasses all his previous triumphs as Richard Harlan he fights his mad desire to marry Ellen now look here Ellen darling when you die everything que pelicula que celos que mala que mala que mala puede convertir a una mujer los celos lo que llega a hacer por conseguir a su hombre manipuladora bueno por cierto cariño que nunca te pase a ti perdonad por el parentes pero como comprenderéis uno está casado y bueno del director John Stahl que está un poco olvidado con la gran Jane Tierney y hizo películas destacables y Cornel Wilde que está más inexpresivo pero bueno es lo que había en esa época y para mí lo mejor ese tecnicolor que te llama que te atrae el cruce de piernas de empezar en el tren de ella también verdaderamente tiene un toque aquí la gente solamente se acuerda de Sharon Stone y hay muchas cosas antes de esa película bueno recomendable 100% para que veáis lo que puedan hacer los celos y lo malos que son en una película del año 45 muy interesante ya sabéis si no sabéis que hacer el domingo por la tarde no hace falta que compréis las entradas loquilar un DVD verla y disfrutaréis seguro bueno hasta aquí hemos llegado el programa de hoy como siempre nos pasa todo volando todo volando la semana que viene volveremos como siempre muy cargaditos de trailers y con más cosas hasta luego adiós chau 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 Gracias.